Gracias al trabajo de coordinación que hemos realizado durante estos años y es una coordinación que ha sido muy valiosa entre todas las autoridades federales y estatales, hemos logrado las detenciones más importantes que históricamente se han hecho en Morelos. Prácticamente se ha desarticulado a Guerreros Unidos, a Los Rojos, al Comando Tlahuica y seguimos trabajando para impedir que otros grupos como la familia Michoacana o el Cártel Jalisco Nueva Generación puedan entrar al lado.